Y continuamos en esta serie de los martes, textos fuera de contexto, y en esta noche vamos a abrir y a descubrir algunos textos que, si de repente han sido malinterpretados, algunas veces también se han confundido, que tienen que ver con Gálatas 5 y también Primera de Corintios capítulo 12. Por eso ustedes a lo mejor en el banner que estuvieron checando a lo largo del día estuvieron encontrando la palabra dones o frutos del espíritu, porque algunas personas han encontrado en esto como una confusión, por eso en esta noche nuestro invitado Antonio Miranda nos va a despejar todas las dudas, ya que alguno de nuestros oyentes encontraba cierta confusión por cuenta de estas dos palabras. Antonio, gracias de nuevo por estar con nosotros, pues vamos a entrar en materia Antonio, vamos a entrar en materia, y le contaba yo a los oyentes que este texto o estos textos que nos reúnen en esta noche, pues hacen parte también de la confusión de más de uno, por eso algunas personas que vieron nuestro banner en redes sociales probablemente quedaron como identificados con el banner, porque dones o frutos del espíritu, muchas personas tienen esa dualidad, no saben que es una cosa y que es la otra, y hasta en las prédicas hemos visto de repente malas interpretaciones del uno y del otro, además porque el uno está en Galatas y el otro está en Corintios, entonces, no sé Antonio, ¿por dónde quiere que empecemos a hablar? ¿si por los dones o por los frutos del espíritu? ¿son lo mismo? ¿podríamos partir por ahí? ¿son lo mismo? Bueno, este, las palabras, las palabras son muy diferentes, sí, son muy diferentes, están haciendo alusión a cosas, este, diferentes en el sentido de, otra vez de la base, que es la Torah, por ejemplo, en donde vemos toda una serie de, podríamos decir, aspectos en el pueblo de Israel, en donde, digo, hasta donde me acuerdo, ¿verdad? de este, porque incluso hay antes, hay antes, por ejemplo, por ejemplo, vemos, ¿verdad?, entre los hijos de Caín, por cierto, alguien que empieza a elaborar instrumentos musicales, por ejemplo, ¿no?, que es el primero que está ahí apuntado, como alguien que empieza a desarrollar instrumentos musicales, entonces, lo que vemos aquí es de que un hombre que tiene habilidades, tiene esta tendencia, y empieza a desarrollarlos, entonces, a partir de ahí, empezamos a ver estas características, ¿no?, más adelante, cuando viene el pueblo de Israel, por ejemplo, ya más específico, ya se habla de regalos, quiero ir al hebreo, por ejemplo, porque las palabras en hebreo que aparecen son, son, por ejemplo, bueno, habría que irnos por muchos textos, pero no vamos a alcanzar y tampoco hay necesidad, porque básicamente lo que se habla en el texto hebreo es de regalo, la palabra viene de mataná, por ejemplo, cuando se traduce después como dones, en el caso de los dones espirituales, entonces, en hebreo es mataná, es algo que se da, también hay otra palabra que es malé, malé, que es llenura, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, recuerdan a Betzalel, no sé si se acuerdan de Betzalel y a Julián, son dos israelitas, no, Antonio, sinceramente no, ok, son dos israelitas, especialmente Betzalel, es un israelita de la tribu de Judá, que cuando el pueblo israel es sacado, es llevado al desierto, y se dan mandamientos y se da la orden de construir el arca del pacto y el santuario y todo lo que son, todos los elementos del santuario, a este hombre dice que el creador lo llena de jokumá, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, para todo tipo de arte, de diseño, es el que se encarga de hacer todo lo que es, es un artista vamos, todo lo que es la hechura, no solamente de las estacas, por ejemplo, verdad, sino hasta el arca del pacto, las telas, las medidas, todo esto, entonces, por ejemplo, aquí vemos algo que es soplado por el aliento santo del eterno y es capacitado en todo tipo de diseño artístico, esto, por ejemplo, en hebreo es la palabra malé, malé es la llenura de la presencia divina para desarrollar todo tipo de figuras, de arte, de ciencia, de conocimiento, medidas, todo, o sea, imagínense nada más supera a cualquier artista, porque tiene que hacer ingeniería también, en un sentido, medidas, pesos, mezclas, calor, porque trabajan metales, porque trabajan pieles, curtir, todo, bueno, había cosas que ya traían del pasado como conocimiento elemental básico, pero eran otras cosas que el creador le capacita, de aquí es donde viene, verdad, esto que es como un don, y don, bueno, aquí también ya nos empezamos a meter con palabras que traducen al griego y después al latín, pero la palabra don que encontramos en el griego, es lo que se conoce como harisma en griego, o carisma también le llaman, que se traduce desde el griego como una dádiva, carisma o harisma, básicamente la expresión correcta es harisma, es una dádiva que viene del hebreo mataná, que es un igual, una dádiva, un regalo, un obsequio, un regalo, un obsequio, cuando la encontramos en el Nuevo Testamento o en las cartas, entonces se habla de un regalo espiritual que el Todopoderoso da al creyente para edificación del cuerpo, aquí es donde viene esta palabra, es muy diferente a la palabra, por ejemplo, talento o la palabra fruto, la palabra fruto que se suele usar, tanto en Corintios como en Gálatas, es carpós, la palabra carpós, la palabra carpós tiene que ver o es la traducción del griego de un fruto, algo que se cosecha, algo que es el resultado de, de aquí viene una expresión del creyente o del no creyente, también, porque fruto es el resultado de un estilo de vida, de una transformación o de una no transformación, que enseguida vamos a ir pues al texto también, donde se menciona un texto fuera de contexto sobre los frutos. Ah, experimento Antonio, en ese caso los dones, todos tenemos dones que el creador nos puso, o sea, cada ser humano, bueno o malo, tiene dones y a su vez cada ser humano, bueno o malo, temeroso o no, del eterno, tiene frutos. Bueno, aquí tenemos que hacer la diferencia que regularmente se hace desde el griego, porque luego viene la palabra talento, talentos, que del griego es, bueno hay dos, viene en el hebreo y viene en el griego, ustedes recordarán que talento por ejemplo, viene del hebreo que es kikar y que en realidad tiene que ver con una moneda, o una figura redonda, realmente la palabra en hebreo es un círculo que representaba una moneda y que representaba una cantidad, verdad, de valor, esta palabra la usó el Mesías en una parábola en donde se habla de que se reparten talentos, talentos, o sea, se reparten billetes, se reparten monedas, sí, se reparten monedas, así dice, a uno le da un tanto, otro tanto y así los ponen a trabajar, entonces bueno, lo que quiero decir es de que aquí hay como una especie de separación, ¿y administración de repente? Bueno, sí, por un lado sí, pero tenemos que ser un poquito enfáticos en cuándo se usa qué palabra, porque se entiende que al final de cuentas los dones, los regalos espirituales solamente se dan a los creyentes, no a los incrédulos, entonces lo que hacen estas palabras es tratar de definir qué es un talento y qué es un don, aunque la palabra talento viene de una figura y tenía que ver con valores monetarios, pasa a ser como algo que tiene alguien por naturaleza, por genética, por tendencia natural. Antonio, permítame, usted dice que los dones son dados para los que hemos creído en él, es lo que le entiendo, ¿verdad? Sí. En ese caso, cuando una persona que no adora al Señor, que tiene un talento, volvamos al ejemplo que usted puso, no sé si no la entendí, Daniel mira a levantar ahorita, sí, si no, pero si una persona que tiene el don de la música, el don de cantar y no tiene temor del Señor, entonces esa persona que tiene, ¿no tiene un don? ¿Tiene un fruto o tiene un talento? Bueno, en términos que se usan en el Nuevo Testamento y de donde viene el hebreo, eso es una particularidad, una característica, una, ¿cómo se puede decir?, una profesión, ¿verdad?, o algo que él desarrolla que se puede calificar como talento, eso no se puede calificar como don, ¿por qué?, porque los dones son espirituales, son regalos del Eterno para el creyente, para el cuerpo del Mesías, para los creyentes, ¿no? Entonces, por eso estas definiciones, de hecho, eso es lo primero que hay que aclarar, cuando se habla de talentos, se está hablando, podríamos decir, de particularidades creativas, de X persona, aunque no son creyentes, ¿sí? Y ustedes saben, por ejemplo, aquí sí podríamos hablar, los mejores talentos, podríamos decir, ¿verdad?, en muchas épocas, pues están en no creyentes, ¿no? Ha habido, por ejemplo, músicos de renombre, ¿verdad?, ingenieros de renombre, diseñadores de renombre, etc., de todos de renombre, y todo está en el mundo, pero ahí es donde es necesario catalogar, ¿sí? Esos son, eso se le conoce como talentos, ¿no? No quiere decir, no quiere decir que el creyente no los tenga, por supuesto, aquí todos tenemos talentos, de una u otra forma tenemos, ¿va?, desde el que sabe, este, hacer una zanja, hasta el que sabe hacer un edificio. Mire, me parece muy bacano, porque entonces, según lo que usted nos ha dicho, ya empieza uno como a encontrarle el molde a la cosa, y mire que entramos tarde y ya le estoy entendiendo, eso es bueno, Antonio, eso es bueno. Pero mire, el talento, que usted dice que vienen las monedas y lo que el Señor dijo, el Señor Yeshua dijo en su palabra, es un tema que tiene que ver con la administración, entonces, en ese caso, todos los seres humanos tenemos talentos desde el punto de vista de la administración que hacemos con ellos, no son dones. Bueno, sí y no, es que miren, aquí, por eso les digo, hay como que una, hay como que una, ¿cómo se podría decir?, asociación, ¿no?, porque cuando, por ejemplo, habla el Mesías, de que se les da talentos, por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hablando de tribus, por ejemplo, se les entregaron, por decirlo, talentos, ¿sí?, es decir, a la tribu de Judá, por ejemplo, se les dio los talentos, hablando en esas palabras griegas, o las capacidades, o las características, o la particularidad de ser los gobernantes, por decirlo, a los levitas se les dio la particularidad, o se les comisionó, característica, habilidad, etc., de ser los ministros, es decir, de llevar a cabo todo lo relacionado a la intercesión, ¿no?, por su celo, aunque también, obviamente, se les dio regalos espirituales en el sentido de que, por ejemplo, no todos participaban de la intercesión, muchos de los levitas, realmente, aunque todos tendrían que ser espirituales, muchos de los levitas, sus trabajos eran, eran, este, muy comunes, ¿sí?, como barrer, o limpiar, o lavar toda la sangre, por ejemplo, que quedaba, ¿verdad?, en el santuario, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y nadie podía decir, ah, yo tengo el don de lavar la sangre, ¿no?, entonces, él era, había, por ejemplo, había, había, por ejemplo, levitas, que eran encargados de fabricar los shofarot, por ejemplo, ¿no?, y nadie podía decir, ah, yo tengo el don de hacer shofarot. Como usted, Antonio, como usted. Por ejemplo, ¿no?, esa es una habilidad que uno, uno va haciendo. En ese caso, ¿usted tiene un talento o un don? Bueno, por ejemplo, a mí, yo tengo, por ejemplo, tanto con el tiempo, como por herencia, podemos decir genéticamente, por mi padre, por ejemplo, terrenal, este, a lo mejor recibí ciertas habilidades, por ejemplo, ¿no?, que a lo mejor no se le dan, por ejemplo, a mis hermanos, ¿no?, mis hermanos a lo mejor tienen otra, otra, otra línea, ¿no?, por ejemplo, mi hermano mayor, a él le gustan mucho asuntos de administración, de números, de estas cosas, a mí no, yo soy muy malo, por ejemplo, para los números, ajá, y la memoria, ¿no?, yo soy un poco mejor, a lo mejor más hábil para, para, para desarrollar algo, ¿no?, para trabajar la madera, no sé, para hacer herramientas, este, etcétera, ¿no?, por decirlo, ¿no?, entonces, como que estas habilidades se empiezan a mostrar y son habilidades que podríamos catalogarlas como talentos de cualquier persona. Ya. Hay algunos que se dedican, por ejemplo, a las artes plásticas, otros dibujan, otros la música, ¿verdad?, otros, este, etcétera. Ahí, ahí ya es donde empiezan a, empezamos a hablar, podríamos decirlo de… Ay, me iba a meterme en un terreno un poco complicado, pero todavía no me quiero meter, Antonio. No. No, no, todavía no, todavía no. Entonces, continúo. Sí. Anótelo, anótelo para que no se le olvide ahí. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo así, bueno, no quisiera ponerme de ejemplo, ¿verdad?, pero, pero en mi experiencia, ¿no?, yo durante mi, mi adolescencia, juventud, por ejemplo, me gustó hacer uso de la tecnología y enfocarme a los medios multimedia. Entonces, tuve como esa inclinación y esa facilidad, por ejemplo, de las artes gráficas digitales. Entonces, esto lo uso como herramienta, talentos, herramientas y que a lo mejor el regalo que el Eterno me ha dado es poder estudiar la palabra y compartirla, ¿no?, de esta forma. Entonces, a lo mejor yo puedo decir, puede ser que yo tenga este regalo del Todopoderoso para hacer estudio y compartir, enseñarlo, pero uso herramientas, uso mis talentos, uso mis características para a lo mejor esto, hacerlo de esta forma, hacerlo de forma gráfica, audiovisual, electrónica, presentada en imágenes, todo esto, ¿no? Antonio, ¿alguien puede perder los talentos? Antonio, bueno, si nos basamos, por ejemplo, a la parábola que el Mesías menciona, sobre lo que se le da al creyente y no lo administra, ¿verdad?, por negligencia, por supuesto que sí, de hecho, dice el Mesías que se le pueden transferir, por decirlo de alguna forma, y no se transfieran. Ah, que le quitan, que se lo quitan. Ajá, y dárselos al que realmente ha recibido la responsabilidad, ¿verdad?, y está aportando para la obra, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Yo he visto en los años, he visto que hay personas, por ejemplo, ¿verdad?, que pudieran ser llamadas espiritualmente algo, pero no lo reciben, se enfocan en otras cosas y terminan, terminan sin nada. Perdiendo el talento, sin el pan y sin el queso. Perdiendo. Sí, perdiendo los dones. Ahora, aquí hay que otra vez hacer la diferencia, ¿no? El talento, por ejemplo, otra vez hablando, que son las habilidades que alguien, con las que alguien nace, ajá, nace y que puede incluso descubrir y desarrollar durante su vida, eso se queda siempre, ¿eh?, a menos que alguien diga, pues a mí me gusta, por ejemplo, hacer murales, pero por la situación y la necesidad, pues tiene que terminar de panadero, ¿no?, por decirlo, ¿no?, o de carpintero, ¿no? Hermano Antonio, diga, se han reinventado, porque esa es la palabra que ahora todo el mundo ocupa por cuenta de la cuarentena, ¿no? Es que fulanito se reinventó. Sí, por ejemplo, es que miren, miren qué interesante, porque, por ejemplo, el creador, ¿verdad?, cuando nos hace también a su imagen y semejanza, nos hace seres creativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lamentablemente nuestro sistema que se desarrolló de lo que se conoce como la ilustración, ajá, y todo el ambiente de las, de la escolarización, ha metido en muchos problemas a mucha gente porque aún, aún aunque tengan lo que se le conoce como orientación vocacional, muchas veces ni se han descubierto, por ejemplo, hablando en el mundo secular, ¿verdad?, de qué es lo que quieren hacer en sus vidas, entonces, por todo el ambiente, pues, a sus papás los meten que yo quiero que seas abogado, yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas esto, y la gente anda por todos lados, ¿verdad?, y a veces, este, terminan carreras y todo, pero, pero terminan haciendo otra cosa, a veces no es que se reinventen, a veces porque, porque. Se reencontraron. Por decirlo, ¿no? Sí, sí. Se reencontraron, ¿no? Entonces, bueno, eso hablando en términos generales, ¿no?, en el mundo, ¿no? Como creyentes, por ejemplo, si venimos a, a lo que somos nosotros, más bien nosotros, cuando somos llamados, primero a ser servidores del Eterno, ¿verdad?, no importando de entrada, este, por ejemplo, si ya he recibido un don, que es para sumar al cuerpo del Mesías, puedo poner al servicio mis talentos. Pero, espera, Antonio, ¿qué es un don? Que Dios, que el Señor me pueda dar a mí un don, un ejemplo de un don. Ah, bueno, aquí es donde hay que, hay que ya hacer la, 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 la diferencia, ¿no? Ajá. Los dones, y es que, bueno, podríamos hacer, entre comillas, como una lista, porque, porque podríamos decir que, eh, en la, este, en la, en las Biblias, o más bien en las cartas, y sobre todo, en las cartas de Pablo, él es el que se enfoca un poco más en, en el asunto de los dones, y estos están repartidos en varias cartas. Ahora, fíjense qué interesante, eh, porque no crean que en la Biblia hay una lista exclusiva de qué son dones espirituales, o sea, regalos. Entiéndase que la palabra don viene del hebreo matán, matán o mataná es regalo, y es un regalo divino, o sea, un regalo del todopoderoso para el, para el creyente, para que con esa inspiración, ¿verdad? Se pueda sumar crecimiento espiritual a los creyentes. Ajá. Entonces, bueno, si nos vamos a las cartas, por ejemplo, aquí nos encontramos, según lo que escribe, por ejemplo, Pablo a los romanos, a los corintios, o a los efesios, ¿verdad? Eh, regalos espirituales como el de profecía, el de enseñanza, el de sanidad, de el de hacer milagros, el de los idiomas, o interpretación de idiomas, el de servicio, exhortación, el de, este. ¿Estos son dones? Estos, estos son. ¿No son frutos? Esta es una lista, ¿verdad? Como que se, se, se organizan los dones, ¿sí? Entiéndase, son espiritualmente dados, ¿sí? No son frutos. Los frutos, hagan de cuenta que son más bien el reflejo de, de la actitud, podríamos decir, reformada de la persona, ¿sí? Y aquí es donde, ustedes que me hacían alusión en la semana de este texto, que en su momento, cuando quieran, lo mencionamos, nos vamos a dar cuenta. ¿El de Gálatas 5, Antonio? Ajá, el de Gálatas 5, nos vamos a dar cuenta que, que son muy diferentes, o sea, es muy diferente, por ejemplo, profecía, ¿sí? Que es mataná, que es un regalo, ajá, a, por ejemplo, este, gozo y alegría, ¿no? O tener paciencia. Antonio, espéreme, para, para hacer un ejemplo, para los oyentes que están conectados a esta hora y que dicen, bueno, ¿y cuáles podrían ser esos, esos dones o esos frutos, mejor, para darles ejemplos de lo que dice la Escritura? No sé si me voy a adelantar mucho, pero en Gálatas 5, 22 y 23 dicen más, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. O sea, el fruto del Espíritu es amor, o sea, ser una persona amorosa, que es lo que Daniel choca a veces con las personas tan amorosas, pero mire, mire don Daniel que eso es un fruto del Espíritu. Sí, sí, sí. Gozo, happy, paz, sí, paz y amor, casi. Sí. Casi, casi que paz y amor se vuelven un fruto del Espíritu, Antonio. Paciencia, que es lo que le falta aquí a mi compañero, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es una serie de, es un listado bastante interesante, que lo reúne una persona que en teoría, según la palabra, lo debe tener, ¿no? Lo debe tener. Es la hipótesis bíblica. Sí, es lo que también, ahora hay que recurrir otra vez a el contexto, ¿no? Porque aquí vemos una serie de palabras, en efecto, pero Pablo acaba de dar otra serie de palabras, ¿verdad? que dice él, son los frutos de la carne. Y Pablo aquí está tratando un tema que, bueno, esto es de gran importancia, a lo mejor no vamos a hablar de todo eso, pero es muy importante, porque si ustedes se fijan, en Gálatas 5 al final, el verso 26, fíjense lo que dice, dice, No nos hagamos jactanciosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros, ¿sí? El tema que está tocando aquí Pablo, es un punto que estaban sufriendo los Gálatas, referente a una doctrina que venía del judaísmo, y que lo que estaba causando entre ellos era esto, jactancia, provocación entre ellos, y envidia, y finalmente divisiones. O sea, ¿se sentían como elegidos de parte del señor? ¿Hermanitos especiales o qué? Exactamente, se sentían como la crema innata, ¿no? Hagan de cuenta, por todos los sistemas religiosos. No me toques, soy el ungido. Sí, cuando tú ves una persona que dice, no, no, es que nosotros estamos ungidos, nosotros ya estamos salvos, nosotros ya somos la crema innata, somos los salvados, somos, o sea, se pone en un pedestal, por ejemplo, una de las acusaciones, ¿no? Una de las acusaciones que hacen, por ejemplo, bueno, todas las religiones, ¿no? Unos acusan, por ejemplo, a los evangélicos, los católicos, los acusan de decir, ay, sí, ustedes ya, ya dicen que ya son salvos, que ya tienen la vida eterna, que son la novia de Cristo, que ya son todo, y los otros acusan a los otros de, por ejemplo, a los judíos, se les acusan, ay, pues como son del pueblo de Dios, entonces ya, ustedes van a recibir el reino, van a reinar, y luego vienen otros y acusan a los otros, y eso es, ¿sí? Aquí hay divisiones estructurales por la religión, ¿verdad? Por las ideologías religiosas en donde se estaba causando todo esto. En la época de Pablo, los gálatas habían sido influenciados, por ejemplo, ¿verdad? Por una de estas corrientes y estaban causando con otros, ¿verdad? Estas divisiones, estos pleitos, esos enojos, estas discordias. Ahora, hay que entender también algo muy interesante, ¿no? Que Pablo en su contexto, bueno, les está poniendo una regañada porque les dice incluso insensatos, les dice insensatos a los gálatas, ¿no? Pero Pablo mismo, por ejemplo, Pablo mismo a veces no guardaba compostura. Hubo un momento, por ejemplo, en donde Pablo, ¿verdad? Le reprende, por ejemplo, al sumo sacerdote, en una de las veces que lo tienen por aquí y por allá, lo reprende y le dice pared blanqueada. Y viene el sumo sacerdote y le dice, al sumo sacerdote le dices así, y luego él se disculpa, ¿verdad? Porque hizo un, o sea, se desplantó ahí, ¿no? Y cometió una falta ante el ministro, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, se pelea con Bernabé, ¿verdad? Dice que tienen un pleito no pequeño porque Bernabé estaba a favor de un discípulo que les seguía, ¿verdad? Juan Marcos y de pronto él no los quiso seguir en alguna ocasión y luego Pablo dice, este nos dejó allá, ahora no vaya. Y Bernabé le dice, pues iba ahí porque pues está acompañándonos y dice, ¿sabes qué? Yo no voy entonces, vete tú con él y se dividen ahí, se molestan. Y por ejemplo, Pablo ahí no tiene, por ejemplo, no tiene misericordia, Pablo no tiene, por ejemplo, paciencia. Diga, Antonio, pero yo nunca había escuchado ese perfil de Pablo. Oh, sí, ustedes van a ver, este, que no es más, ahorita se los voy a buscar. Este texto dice en, ahora se lo voy a buscar, hechos, ajá, capítulo. Eh, ¿dónde está este? Ahorita lo vamos a encontrar. Estamos conociendo un perfil diferente de Pablo para los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora y que dicen, ¿de qué están hablando? Bueno, estamos hablando y es nuestro invitado Antonio Miranda desde Guadalajara en México que estamos echando aquí unos pincelazos muy bacanos de textos de la palabra del Señor. Textos fuera de contexto. Hemos conocido muchos argumentos bíblicos acerca de estos versículos que nos reúnen, Gálatas 5, Primera de Corintios 12. Y en medio de la conversación, pues, nos están descubriendo un perfil de un Pablo completamente diferente que, según Antonio, está en Hechos. Sí, 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 en Hechos capítulo, a ver, les voy a decir, 15, ah, miren, aquí tengo el texto. Sí. Pero aquí estamos, tranquilo, Antonio, tómese su tiempo. Esto es lo rico cuando uno hace programas en vivo porque los oyentes también pueden ayudar, pueden interactuar además con nosotros a través del chat y nos pueden ayudar con ese texto. Porque nosotros también estamos aquí haciendo la tarea, Antonio. Tenemos la Biblia en Hechos capítulo 15. Ok, Hechos, no, pero este es en otro lado, es donde dice que Pablo y Bernabé se separan, ahorita no sé por qué no lo estoy ubicando, es que a veces estoy localizando, ahorita los voy a encontrar. Bueno, el caso es de que hay textos en donde vemos a Pablo, por ejemplo, el carácter de Pablo, ¿verdad? Hechos 15, 36, 15, 36, 15, 36, 18, ajá, fíjense lo que dice, 36, dice, tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores del Mesías, Yeshua. Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Entonces, Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, vean, así que terminaron por separarse, fíjense, Pablo y Bernabé salieron juntos desde que los enviaron a ellos, los apóstoles, andaban trabajando bien y solamente por este disgusto se separaron, ¿sí? Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero, se tomó otro compañero y dice, tú te quedas con Juan Marcos y se acabó, ¿verdad? Y luego los miembros de la congregación de Antioquía los despidieron y etcétera, ¿no? Bueno, ahí está ese dato. Oye, Antonio, cuando uno tiene un roce así como el ejemplo aquí de don Pablo y don Bernabé, que tiene su roce con el hermano, es querido, buscamos al Señor, hacemos el ayuno los dos y toda la cosa, pero pues hay algo del que no me gusta. O sea, mírese que en el 35, versículo 35, hay de Hechos 15, 35, dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros, muchos, dice ese texto que tengo yo, de esa versión. Eso no es contradictorio, o sea, eso no es como una falla, no se supone que yo tengo que estar bien, happy con mi hermano, con todo el amor y toda la paciencia y toda la humildad del mundo y con todo el fruto del espíritu, pero resulta que tenemos nuestras diferencias, ¿eso no impide para que la palabra del Señor fluya? ¿De repente no puede ser como un obstáculo que yo tenga mi roce con mi hermanito que voy a predicar? Bueno, en primera instancia sí, podríamos pensar que hasta es de mal testimonio, no sabemos hasta qué instancias se llegó aquello, pero tampoco fue algo como para que se perdieran muchos, como piedra de tropiezo. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, este tipo de casos ocurrían y seguramente el Todopoderoso lo usaba para bien de otras formas, ellos finalmente continuaban, pero lo que estoy diciendo es algo, es en efecto, cualquiera podría decir, ay, aquí Pablo, Pablo le faltó, por ejemplo, tolerancia, le faltó misericordia y le faltó perdonar a Juan Marcos si en un momento dado los dejaron, ¿y cuál era el problema? Se lo pudo haber llevado, reconciliado y ya platicaban bien y Juan Marcos se quedó así como que, ay, Pablo ya no me quiso llevar, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, Pablo de Tarso, por ejemplo, él tenía dones, ¿sí? Él tenía talentos también, aparte de que él, por ejemplo, tenía su propio trabajo, seguramente era muy hábil o estaba preparado para muchas cosas, porque en el judaísmo se preparan para muchas cosas, ¿verdad? También eran políglotas, aunque posiblemente él tenía también el don, ¿verdad? De los idiomas, como lo llega a decir, ¿no? Pero lo que voy a hacer esto es, cuando Pablo está diciendo a los gálatas, ¿verdad? Que tengan gozo, que tengan paz, macedumbre, paciencia, por otro lado, en su momento él no lo tuvo. Entonces, lo que quiero concluir en esta primera instancia es que no confundamos los dones o los talentos con lo que se conoce como frutos, como frutos en un momento dado, porque también los frutos, y fíjense, escúcheme bien, también un fruto puede ser juzgar, un juicio, y cualquiera va a decir, ¿qué es el fruto? ¿Juzgar a juzgar a quién, no? Bueno, el Mesías mostraba fruto también de justicia, porque también en un momento dado arremete contra los religiosos, si les dice sepulcros blanqueados, si les dice hipócrita, les dice de todo, ¿no? Bueno, Pablo mismo, Pablo mismo juzgó a los de su patria que no creyeron muy fuerte, ¿no? E incluso a los judaizantes, les llamó perros mutiladores del cuerpo, ¿sí? Les llamó falsos apóstoles, les llamó, o sea, Pablo era un hombre que cualquiera puede decir, este no tiene frutos del espíritu, porque se enoja, los critica, les dice feo, los arremete contra ellos, los excomulga, ¿no? Porque, por ejemplo, en la carta de Pablo a los romanos, pareciera que no, pero estamos viendo que él está ya excluyendo a una parte del judaísmo, solamente porque no creyó en el Mesías, y ya los está cortando, los está dejando fuera, no por sí, sino porque él está juzgando, según Deuteronomio 18 y 18, que al no haber creído en el Mesías, ¿verdad? Ya no tenían esperanza, y él mismo dice, dice, quisiera ser yo, este, un anatema, un apóstata, por mis conciudadanos, por mis parientes, dice, ¿verdad? Pero él los está poniendo en un lugar en donde, ¿sabes qué? Ustedes ya quedaron fuera, ¿verdad? Entonces, este, nótese que muchas veces la gente se deja llevar, ¿verdad? Por lo que dice Pablo a los galatas, otras, otra vez, vamos a entender qué tema está tocando Pablo ahí, que son la jactancia, las divisiones, los enojos, los arranques, y que esto era por parte de doctrinas, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto esto en las iglesias? Digo, bueno, no sé, ¿verdad? Yo siempre digo, yo hablo por lo que yo vi, a lo mejor las iglesias donde yo estuve fueron las únicas peores del mundo, ¿no? Pero cuando era chico, por ejemplo, me acuerdo que en la iglesia donde estábamos, este, querían sacar al pastor, y hubo un pleito ahí entre un clan con la familia pastoral y se agarraron, hasta una de las hijas del pastor salió arañada, y se golpearon los hombres y finalmente terminaron sacándolos, ¿no? Entonces, imagínense, aquí, pues qué frutos, ¿no? Este, no es fruto de justicia, ¿verdad? Era aquí, aquí, aquí ya era de pleitos, enojos, divisiones, jactancias, ¿por qué? Porque por un lado, pues si la familia pastoral ya tenía algo que en las iglesias donde estaba, la presbiteriana, no se acostumbraba, ¿sí? Y este pastor ya tenía bastantes años y ya era tiempo que lo despidieran, entonces, algunos abogaban porque ya, ya se cambiara, pero pues la familia pastoral, pues tenía los suyos y que votaban siempre por ellos y que la única forma de los otros era sacarlo, este, ahora sí que a patadas, básicamente, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, es esto, ¿no? Estas condiciones, hay que entenderlas y Pablo está tratando de decir en este sentido que es un fruto y un fruto, podríamos decirlo, en general, es un buen comportamiento, como creyentes, tener un buen comportamiento, no llegar a la jactancia, la ofensa y de hecho, esto está basado en las palabras del Mesías. Si ustedes recuerdan, el Mesías enseñó que no hay necesidad de asesinar, ¿verdad? De derramar sangre, dice, con que ya ofendas a tu prójimo, ¿verdad? Dice, ya vas camino al beidín, al juicio o al juzgado. Entonces, ¿por qué? Porque estas cosas, ¿verdad? No son, no son, podríamos decirle, la forma, ¿verdad? De comportamiento de un creyente, ¿no? Entiéndase, ¿sí? Cuando no hay un juicio justo, porque el Mesías habla... Ese es el punto, Antonio, porque algunos pastores justamente critican de que no se debe juzgar, no juzgue al hermano, no juzgue para que no sea exjuzgado y que no sé qué, pero la palabra nos enseña que debemos juzgar, pero con justos juicio. Le voy a hacer un paréntesis y yo sé que ni a usted ni a muchos de los que nos escuchan les gusta la política, pero mire que hoy pasó algo en Colombia, bueno, ni siquiera en Colombia, en Venezuela, que entre ellos mismos, guerrilla FARC contra disidentes FARC, que fueron los que no se quisieron acoger al proceso de paz y siguieron delinquiendo, bueno, entre ellos se estaban enfrentando por un territorio en Venezuela, pues hoy mataron a Jesús Santrich, que era uno de sus cabecillas principales de la guerrilla, y ese señor cuando empezó todo el proceso de paz y todo este asunto, se burló tanto de los colombianos, de las víctimas, que podríamos decir que fue justicia divina, que lo hayan matado porque pues le dieron una curula en el congreso, él no quiso someterse a nada, se volvió a la selva, a las armas, y bueno, hoy finalmente murió en su propia ley, ¿sería eso justicia divina? No, no sabemos, yo no podría mencionar algo porque no conozco obviamente toda la historia, yo por ejemplo les podría hablar de aquí de México y de otros lugares que sí conozco, en donde pareciera que fuera así, por ejemplo, aquí en México ha habido grupos que se sublevan, que se levantan, incluso con armas, obviamente el Estado los califica de terroristas, pero por ejemplo son personas de comunidades de la montaña, en donde han sido sitiados por el gobierno, que es gobierno de facto, que es neoliberal, que entrega tierras, que entrega agua, que entrega minería, que entrega todo, y que a estas personas las tienen orilladas en la pobreza, y todo esto, estoy hablando de México, por ejemplo, y que al final ellos no quieren involucrarse en el gobierno, ¿por qué? Porque al final el gobierno los va a coartar, ellos hacen su propia política, se protestan, todo, obviamente el grosso de la población los tiene como terroristas, como sublevistas, como insurrectos, lo que sea, pero si vemos una historia de 300 años en México, ellos hablan con justicia, ellos hablan porque han sido oprimidos, porque han sido perseguidos, porque han sido coartados, están en la pobreza, etcétera, y a veces los hacen terminar así, básicamente los suicidan, porque a veces dicen que se suicidó, que esto, que lo otro, pero realmente provocan sus muertes, entonces, por ejemplo, y de hecho el pueblo de Israel pasa mucho esto, cada pueblo tendrá su problema, es como lo que pasa hoy día en el oriente cercano, hoy día la gente desconoce, por lo menos los últimos 350 años, de lo que pasa sobre el judaísmo de la jazcalá y el sionismo, y gente habla sin saber absolutamente nada de historia, nada de geopolítica, nada de religión, nada de sionismo, y defienden lo que no saben, entonces, si es un gran problema, el juzgar a la ligera, porque es correcto, Yeshua estableció las bases, de que hay que juzgar con justo juicio, pero aquí hay que tener obviamente las herramientas en la mano, porque si se va a emitir algo, si se va a mencionar algo, hay que estar seguros de lo que uno dice, para eso pues hay que, sí, 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 tener pruebas, tener pruebas y hay que conocer la historia, totalmente, porque no podemos basarnos, por ejemplo, lo que está pasando en el oriente cercano, nadie puede basarse lo que está pasando ahorita, verdad, este que dice, no, es que jamás, jamás tiene unos pocos años, es una reacción, verdad, religiosa, verdad, por la invasión, pero el problema tiene 250 años, verdad, entonces, este, es injusto, verdad, hablar de un problema, basándose en los últimos 30, 40, 50, o 60 años, eso es absurdo, no, entonces, este, todas las cosas, yo creo que tienen que tener su, ahora sí que su contexto, fíjense, y para eso es justamente esto, no, volviendo al tema, Pablo, cuando está tocando estos puntos, los dones, o cuando se habla de talentos, o cuando se habla de los frutos, hay que entender que, si bien, es que, es que ustedes saben, este texto, si ustedes lo buscan en internet, los frutos del espíritu, y hay predicaciones, y todo, se la pasan hablando, verdad, los encierran como si fuera eso, y eso los usan de pretexto, por ejemplo, fíjense, el amor, por ejemplo, amor y paz, casi casi, el amor, como un fruto del espíritu, lo han tergiversado, por ejemplo, y lo han usado, como pretexto, para, por ejemplo, la tolerancia, del transgénero, la tolerancia, en algunos miembros, en el pecado, la de ulterio, la tolerancia, en un montón de cosas, y el amor, se ha tergiversado, a tolerar, cualquier cantidad de cosas, y mucha gente, Antonio, con este tema, también del perdón, este, del de hasta 70 veces 7, yo sé que es un texto, que no nos reúne, pero que vale la pena traerlo, mucha gente, lo saca del contexto, y volviendo al ejemplo, que Daniel colocó, referente a Colombia, el proceso de paz, antes de que se hiciera, un famoso plebiscito, para los oyentes, que están en Colombia, en Cali, en Medellín, que están conectados, a esta hora, en Cartagena, bueno, ahí tenemos un combo, bastante grande, en Colombia, algunos, sin querer entrar, en terrenos políticos, recordarán el famoso, plebiscito, que muchos cristianos, argumentaron, que 70 veces 7, había que perdonar, y entonces, había que perdonar a la guerrilla, todas sus, todas sus masacres, y todo, bueno, y mapiripán, tantas cosas, que pasaron en Colombia, y muchos cristianos, decían, pero si el señor, es señor de perdón, hasta 70 veces 7, y uno veía, pero hombre, qué rayos, tiene que ver 70 veces 7, con una vaina política, nada que ver, pero, fue el caballito, de hecho, de mucha gente cristiana, para argumentar, el proceso de paz, claro, o al revés, hay otros que dicen, bueno, al presidente actual, verdad, Duque, pues hay que perdonarle, la reforma, que está proponiendo, hay que perdonarle, lo que hace con la policía, que entonces cualquiera, podría ponerse de cualquier lado, me entienden, y decir, bueno, hay que tener tolerancia, y bueno, hay que orar por nuestros gobernantes, y todo, entonces, cada uno se puede poner, desde su trinchera, y lamentablemente, pues eso ocurre, verdad, en países polarizados, y es igual que en México, también, sí, en México, hay quienes defienden al presidente, y quienes lo quieren destituir, y ha sido siempre, entonces, estas cosas, sí, realmente, son muy complicadas, pero todos estamos cómodos, con los bonos, Antonio, que le vamos, lo odian, pero bendito sea el señor, por los bonos que da el presidente, ¿no? Se dan cuenta, y al final, al final, siempre alguien tiene un beneficio, y para el otro, es todo lo contrario, o no sé, siempre así, siempre, lamentablemente así es, en estos tipos de gobiernos, y es que sí, la política es, a mí me gusta hablar de geopolítica, me gusta hablar, pero, obviamente, no soy político, pero uno ve, en la historicidad, y todo esto, cómo se va construyendo, toda una serie de factores y de actores, y lo vemos todos siempre en todos los países, México no es diferente, México no es diferente, entonces, bueno, pero bíblicamente, ahora fíjense, bíblicamente, ¿qué hacemos? ¿sí? Por ejemplo, ante todas estas cosas, ¿sí? No podemos, por ejemplo, Gálatas 5.22, ¿sí? No podemos tener, no sé, hablando otra vez del amor, ¿no? Que sea tergiversado, porque también esta palabra, amor, ¿verdad? Gozo, o sea, esto se ha, se han tergiversado, lamentablemente, y la palabra, que se traduce desde el hebreo, que es consideración, ¿verdad? Que es, tener esa empatía, ¿verdad? Y aquí, y aunque aquí está hablando de puros creyentes, por supuesto, no significa que no, uno va a tener consideración, o empatía, o no va a amar uno, al que no es creyente, obviamente, al prójimo, aunque no, aunque no sea creyente, si está próximo, también uno tiene, tiene esa misma empatía, y esa consideración, pero, no puedes tener la misma consideración, por ejemplo, cambiando esta palabra, a un amor tolerante, hacia el pecado, ¿no? Y, y no es que quieras, acabar con la gente, la gente, por ejemplo, que elige por, por el transgénero, por decirlo, es su decisión, al final, está en rebeldía, con el creador, pero tampoco, tú puedes, tolerar eso, y decir, ah, bueno, también te acepto, acepto tu, tu, tu forma de creer, y está bien, que se enseñe a los hijos, se enseñe a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? El creyente, obviamente, siempre va a poner, este, una barrera protectora, ¿no? Y es que aquí, Pablo, lo está diciendo, por ejemplo, ya eso ya es obra de la carne, ¿sí? Ya son, ya son los frutos de la carne, ¿no? Hasta la lascivia, hasta la inmundicia, fornicación, adulterio, todas estas cosas, por ejemplo, ya, aquí no entra el amor, ¿me entienden? Aquí no entra tolerancia, aquí no entra gozo, aquí no entra alegría, aquí no entra la paciencia, incluso, fíjense nada más, o sea, no puedes tener paciencia, ¿verdad? este, si un mundo tan despedazado, está encaminando a la familia, ¿verdad? A que, a que se imponga este tipo de filosofía, ¿no? Humanista y todo lo demás, ¿no? Sodomita, básicamente, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo es entonces esto de los frutos, ¿no? Cómo es que tenemos que reaccionar? Ahora, por otro lado, por ejemplo, Pablo, Pablo de Tarso, dice, estad bien con todos, dice, en la medida que se pueda, esto es muy interesante, porque, no siempre se va a poder estar bien con todos, por ejemplo, con Juan Marcos, él no estuvo bien, no sabemos en qué terminaron las cosas, a lo mejor no terminaron en, ya no te voy a hablar nunca y córtalas, ¿no? Posiblemente no, pero simplemente, él decidió, que como ocurrió aquello, pues ya no quería que fuera con él, y ¿sabes qué? A paz nos llamó el Señor. Por ejemplo, ¿no? Y él parece que no hizo las paces, entonces, ahora, por otro lado, no lo podemos juzgar y decirle, oye, Pablo, todas tus cartas, y luego tú no hiciste paces con Juan Marcos, ¿cómo está eso, no? No lo podemos juzgar, porque a lo mejor lo que él emitió en ese momento, pues para él era justo, ¿sí? Y en el caso de Bernabé, pues a lo mejor como tenía más apego, y a lo mejor él tenía más paciencia, o tenía, pues sí, más paciencia, tal vez dijo, bueno, está bien, yo me voy con Marcos, y pues listo, ¿no? Cada quien se va para su lado, ¿no? Entonces, este, pero bueno, lo que estoy diciendo, pues es de que, vamos a entender cuando habla Pablo sobre estos frutos, ¿no? Y sobre todo cuando está hablando aquí entre los creyentes, ¿no? Porque al final, cuando escribe a los Gálatas, ya hay divisiones de los creyentes en toda la región de Galacia, por el problema de los judaizantes, y bueno, otra vez, para volver a tocar el punto que ya hablamos en la entrega anterior, ahí había un problema de querer imponer la tradición judía, las leyes, los dichos de los sabios, lo que leemos en Hechos capítulo 1, verso 1 y 2, que había creyentes que habían creído en Yeshua, pero traían su judaísmo, y el punto de ellos era, si no se circuncidan, no pueden ser salvos, entonces, y además de ser salvos, gozar por supuesto de la aceptación del rabinato, de la aceptación de la sinagoga, y de ciertos privilegios en la sinagoga, y dentro de la comunidad judía, ¿no? entonces eso les estaba haciendo ser jactanciosos, les estaba haciendo ser que fueran irritables para otros, y empezaron las envidias, y vienen estas divisiones y estos pleitos, ¿no? Por eso escribe Pablo ahí, ¿no? Y lo que está escribiendo Pablo es, es ahí, ahí nos está mostrando, nos está mostrando que el aliento santo, el ruah o el espíritu, como se le llama en latín, esté presente, porque cuando ya hay, y me regreso al verso 21, al verso, aunque, aunque vean, en el verso 19, por ejemplo, en el verso 22 y 23, habla de ciertas conductas del creyente, pero si nos regresamos al 19, 20 y 21, la lista es más larga, y es, y es más fuerte cuando comienza con... Sí, es super heavy, Antonio. Y, ¿saben por qué? Porque Pablo mismo está haciendo, ¿verdad? Este, está enmarcando el tema, aunque, aunque los que estaban causando, o el que había causado el alboroto, y estaba causando que otros se jactaran, no necesariamente estaban ellos en, en, en idolatría, o en fornicación, o en lascivia, o en adulterio, pero, lo que está haciendo Pablo, es, enmarcar, dentro de los frutos de la carne, que para ese momento era, jactancia, irritándose, envidiándose, y divisiones, él empieza a enmarcarlos con cosas más fuertes, ¿para qué? Para que los lectores, que están recibiendo esto, digan, oye, estamos muy carnales, ¿verdad? Nos está, nos está calificando como los gentiles, como la gente del mundo, entonces, por eso comienza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y vean que luego, vean, eso, eso es lo que hace, de alguna manera, a muchas personas, como que poner ese tipo de pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, temas morales, como si fueran los pecados más jevis, ¿no le parece? Sí, sí, por supuesto. Entendiendo que todos son iguales. Bueno, por supuesto, porque incluso hay gente, vean, por ejemplo, el mundo, que son a lo mejor, bien religiosos en su religiosidad, y no son todo esto, pero, pero sí pueden ser celosos, pero sí pueden tener herejías, pero sí pueden tener idolatría, o pueden ser muy borrachos, ¿no? O muy mentirosos. O muy mentirosos, ¿no? O tales cosas, como pone aquí Pablo, ¿no? Pero sí, a lo que voy es, sí, por supuesto, como los pone al principio, lo que está tratando de decir es, no se vean como carnales, porque si ya se están, irritando, y jactándose, y envidiándose, y peleándose, porque llega un momento donde dice, no se vayan a morder unos a otros, ¿no? Entonces, continúa con la lista, y dice, fíjense, enemistades, y fíjense cómo va conectando, enemistad, pleitos, celos, enojos, contiendas, divisiones, herejías, y envidias. Por ejemplo, estas palabras, están conectadas con lo que estaban viviendo ellos, ¿sí? y ya luego obviamente añade otras, ¿no? Homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esas, y aquí ya, ahora sí queda a todo el diccionario, ¿no? De todo lo que es contrario, ¿no? Que no es una reacción de un creyente transformado, ¿no? Un creyente vivificado, ¿no? Entonces, y dice Pablo de Tarso acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican, y además añade, que los que practican tales cosas no van a generar el reino del Todopoderoso, ¿no? Y ya aquí ya está hablando de la promesa que todos esperan, pero en base a todo el alboroto, ¿verdad? que han generado, viene la exhortación de Pablo, ¿no? Fíjense, qué curioso, porque por otro lado, a Pablo en las comunidades judías lo tenían como un alborotador, imagínense que él está escribiendo los gálatas para que la comunidad de ahí se pusieran en orden, porque ya se había alcanzado un alboroto, pero por otro lado, Pablo, por la palabra, hacía cualquier alboroto donde quiera que llegaba, Como en Tesalónica, se acuerdan de ese alboroto, y a Pablo lo tenían ya en un momento dado como un alborotador, donde quiera que llegaba, que llegaba a causar problemas, causar divisiones, y se causaba enemigos, entonces, este hombre viene a echar pleito, viene a dividir sinagogas, viene a dividir a los judíos, y por eso lo perseguía, pero obviamente no es el caso de ser un alborotador, ¿por qué? porque en base a la enseñanza del Mesías, y el Mesías fue el que vino primero a dividir al judaísmo, el judaísmo que se practicó después del Mesías, ya era un judaísmo creyente en Yeshua, con una forma alejada de las tradiciones, de los dogmas, de las doctrinas, de los dichos de los sabios, de los ritos, de un montón de cosas, y era un judaísmo diferente, por decirlo entre comillas judaísmo, obviamente, porque ellos seguían siendo observantes de la Torah, pero aquí pues el punto era que, aunque llevaran este mensaje, no significaba que no iban a causar alboroto, porque el Mesías dijo, que su mensaje iba a ser causa de división, en donde quiera que llegara, así que Pablo no era un alborotador realmente, sino que era alguien que por la causa de la buena nueva, estaba causando todo esto, imagínense, fíjense que parecería contradictorio, porque para el mundo judío, para el mundo judío no creyente, ellos decían, estos se jactan, dicen que ya son del camino, jaderej, esa es la primera expresión que se les llamó ellos, son del camino, y para eso era como jactancioso, ah, son del camino, quiere decir que tienen el camino, la interpretación correcta, y que ya vino su Mesías, y que ya se van a lo Javá, le llaman ellos al mundo por venir, entonces por eso causaba también estos pleitos, y divisiones, entonces otra vez, vamos a ir entendiendo, como estas facetas en un mundo judío, y estas divisiones, en un mundo de judíos y gentiles, creyentes en Yeshua, pues se daban, y por eso hay que hacer la diferencia, entre estos frutos, evidentemente los frutos, otra vez, cuando se habla la palabra carpos, en griego, es algo que cosecha cada persona, a través de la buena nueva, mi comportamiento, mi comportamiento tiene que ser así, verdad, de, podríamos decir, es que, es el problema con la palabra amor, cuando escuchan amor, no sé, yo que la vinculo, a toda esta faceta de la cristiandad, en donde, ah, así pura melosidad, y todo, aceptación, y tolerancia, y esto es peligroso, porque, porque se ha tergiversado, se ha descontextualizado, entonces vamos a entenderla, verdad, como, como, ese, ese vínculo espiritual, ajá, en donde se va a sumar, junto con los demás creyentes, tanto los dones y talentos, como, un buen comportamiento, si, porque tú, puedes hablar, en muchos lugares de amor, pero, cuando estás dentro, estás viendo divisiones, pleitos, estás viendo que se están peleando, por quien va a ser diácono, y que si, quien es jugier, y quien quiere estar, verdad, de, de, de tesorero, y los que están más cerca del pastor, y los chismes, los rumores, y los pecados que hay adentro, o sea, no, no, no hay, no hay, entonces, eh, los frutos tienen que ver con una conducta correcta del creyente, eh, dentro de los demás creyentes, o, cuando participa, o, en su, eh, interactuar con los demás creyentes, ajá, gozo y paz, o alegría, bueno, las palabras simjá, por otro lado, eh, las palabras simjá, verdad, que es alegría plena, es, obviamente, ahora, porque aquí hay dos, hay dos alegrías, una es la alegría del mundo, y otra es la alegría espiritual, también habría que ver aquí esas palabras como las menciona Pablo, que es paz, no es la paz romana, es shalom, la palabra shalom, en el verbo tiene que ver con una plenitud, en, en, el que cree, porque ha sido reconciliado, ya no está en enemistad con el creador, verdad, ya no, ya, ya el creador lo ha aceptado a través de la muerte del Mesías, y entonces lo ha adoptado como hijo, entonces ya tiene shalom, ya tiene plenitud, verdad, ya está completo, igual, gozo es, eh, simjá, no es la alegría del mundo, porque el mundo afuera se alegra, y ustedes saben que el mundo se alegra por muchas cosas, hay gente que es bien alegre, ya de por sí, genéticamente hay gente que es bien alegre, todo el tiempo está feliz y alegre, y motivados, ¿no? y todo, bueno, eso no significa la, la, la alegría espiritual, o sea, una cosa es, estar bien motivado y tener, verdad, siempre la sonrisa, pero otra cosa es entender ese, esa alegría, verdad, de, de, de haber sido redimidos y, y, y la esperanza eterna, ¿no? Y así nos podríamos ir hablando con las palabras, ¿no? La paciencia que es, es, eh, y la paciencia nada más de que, ay, ya, 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 logro tener paciencia con, con la esposa o la esposa o el prójimo o el hermano, que es así, ya sabes, bueno, eso se practica todo el tiempo, ¿no? con cualquier persona, ¿no? Pero también, por ejemplo, por otro lado es perseverancia, perseverancia en un mundo hostil, en, en un mundo en donde a veces no hay justicia, no hay libertades espirituales, etcétera, y, bueno, benignidad, bondad, por ejemplo, fe, ¿sí? también es otra palabra que, eh, cualquiera dice, ah, el fruto del espíritu es fe, sí, pero fe en qué, mucha gente dice que tiene fe en lo que le dijeron, lo que dijo el pastor, lo que sabe la iglesia, lo que sabe la denominación, lo que le nace, que tiene fe, que se va a sacar la lotería, yo que sé, tengo fe en lo que no puedo ver, Antonio, en eso tengo fe, fíjense, y, y se traslada a eso, ¿no? y cualquiera se puede imaginar algo, y no lo ve, y no está aquí, pero puede tener fe en mañana, o en el mañana, pero otra vez, la palabra está vinculada directamente a las promesas del eterno, a través del Mesías, y en esa época, créanme que no eran materiales, no eran económicas, no eran cuestiones de mamón, como dijo el Mesías, ¿verdad? que es el dios de este mundo, ¿verdad? eran cuestiones espirituales, eran cuestiones del reino por venir, de la redención final, de las promesas, pues, que se tienen, ¿verdad? que no se ven, ¿verdad? pero fueron dadas, ¿verdad? como ya he mencionado antes, ¿no? fe es tener certeza, esa seguridad y confianza, de lo que viene, lo que no se ve, pero, ¿qué se dijo? ¿sí? no puede haber fe, de algo que no existe, por ejemplo, el científico, puede tener mucha fe, del Big Bang, ¿sí? pero, eso no significa, ¿verdad? que su fe, exista, ¿verdad? que, que, que eso exista de veras, ¿verdad? entonces, puede tener mucha fe, pero eso no significa que exista, entonces, mucha gente puede tener fe, en lo que quieran, pero, otra cosa es, que sea real, la seguridad y certeza, de lo que ya se dijo, que esperamos, y que viene en el futuro, eso es tener seguridad y certeza, y además que fe, la palabra en muná, en hebreo, también está conectada con, con fidelidad, es decir, el que tiene en muná, fe, entre comillas, ¿verdad? espera con paciencia, lo que no ve, pero que el Mesías dijo, que va a venir en el futuro, en su momento, y además soy fiel, soy fiel a él, estoy firme, estoy apartado, consagrado, sirviendo, estoy creciendo, entonces, imagínese de todo lo que implica, ¿no? y bueno, y es que cuando nos vamos a las palabras hebreas, ya nos metemos en el mundo correcto, ¿no? lamentablemente, las traducciones, y luego la filosofía, y luego la teología, la teosofía, y finalmente el humanismo, estas palabras fueron intercambiadas por, por lo que en su momento, pues, básicamente pues les convenía, lamentablemente, ¿no? y, por ejemplo, el judío, ¿no? el judío, por un lado, ellos leen la palabra paz, en una, en una profecía mesiánica, y ellos te dicen, ¿sabes qué? si el Jesús que tú predicas, no trajo paz, y el mundo sigue en guerra, y se siguen peleando, y hasta la fecha, dicen ellos, este no es el Mesías, y por un lado, ellos en su parte, tienen razón, ellos dicen, es que no es el Mesías, porque el Mesías iba a venir a traer paz al mundo, paz a la tierra, pero obviamente, ellos están, obviamente, ya involucrando aquí, una paz política, una paz que, el mundo espera, no como el Mesías la da, ¿sí? el mundo así no la da, y ya sabemos la expresión del Mesías, y entonces, ya vamos a, lo que significa, en hebreo, Shalom, y ya sabemos que es, entonces, si es el Mesías, porque si trajo el Shalom, que el ser humano esperaba, que es la reconciliación, ¿verdad? con su creador, ¿no? Entonces, bueno, estas palabras, están denotando, entonces, una respuesta, del creyente, aquí en Gálatas, ante una situación, que se está generando, entre ellos, y que tienen que tener, una buena actitud, actitud, una buena respuesta, a las interferencias, porque aquí, el tema, el tema en Gálatas, es alguien, que les, les persuadió, de que, tienen que, circuncidarse, y guardar, todo lo que es judaísmo, para que sean salvos, ¿verdad? Entonces, Pablo viene a resolver, obviamente, Pablo habla de muchas cosas, aquí, de muchas cosas, que también hay muchas, que se han descontextualizado, ¿sí? Como Gálatas, por ejemplo, 5-1, ¿verdad? Estar en la libertad, con que el Mesías, nos hizo libres, ya, cuando predican libertad, pues ya dicen, no, ya somos libres, ya no tenemos que hacer nada, ya, ¿verdad? Nada de esto, este, y, y se olvidan, por ejemplo, a libertad, fueron llamados, pero, pero no para, para libertinaje, ¿no? para la carne, entonces, bueno, frutos, entonces, es la respuesta, de el creador, en una buena actitud, ajá, que eso, por ejemplo, es parte, a lo mejor, de cosas, que un creyente, cuando era incrédulo, no tenía, por ejemplo, no quiero, decir algo, y que alguien, vaya a tomarlo personal, ¿verdad? pero, por ejemplo, si no éramos pacientes, ¿verdad? Entonces, ya, el aliento santo, nos hace ser pacientes, ¿verdad? Ser pacientes, ya, un saludo a esta hora, de la noche, él sabe quién es, ¿no? A ti, querido oyente impaciente, tú que estás allá, por ejemplo, del otro lado, que rápido se enoja, que rápido explota, que no puede escuchar, llamados, raboní, entonces, este, por decirlo, ¿no? Aquí dice, ¿no? La paciencia, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, otra cosa, benignidad, ¿no? Por ejemplo, ser benignos, ¿no? O ser buenos con alguien, ¿no? Es un fruto también, que, en actos, en hechos, ¿verdad? Se muestra, ¿verdad? Por eso, por eso, también, Santiago, en su carta dice, muéstrame tu fe, ¿verdad? Sin tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando de conducta, de formas, de obediencia, de cosas que, por la conversión, y la transformación, vienen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, en la historia de la cristiandad, ¿sí? divisiones, pleitos, persecuciones, desde siempre, desde antes de Constantino, después, en la época medieval, ni se diga, en la época medieval, ¿verdad? Este, en las tres grandes religiones, ¿verdad? Que dicen que vienen de un tronco común, pues han peleado toda su vida, ¿no? Sobre todo los cristianos, contra los semitas, que son judíos, misrají, y sefaradí, y todos los árabes, por muchos siglos, por ejemplo, judíos con árabes, este, eran la mejor alianza, eran la mejor forma de vida, ¿eh? Y, pero por otro lado, por ejemplo, en su medida, pues venían las persecuciones, ¿verdad? De toda la cristiandad, y más con Lutero, cuando viene Lutero, por ejemplo, y se forma todo este pensamiento, anti judío, porque él no tiene una respuesta, a los judíos, favorable, olvídense, si hay alguien, si hay alguien, que no tiene ningún fruto, de el espíritu, es Lutero, porque en sus escritos, contra toda la judaidad, en general, ¿verdad? De este hombre, era, era, no sé cómo se le puede decir, ¿verdad? Pero era, se desahogaba, con, o sea, todo el odio que tenía dentro, lamentablemente, fíjense, de aquí es donde viene, lo que se le conoce como el, 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 el antisemitismo, ¿no? Que después, dicen que, que Hitler se basó en eso, ¿no? Pero bueno, esos son otros problemas políticos, y medievales, que, están ahí, están documentados, pero al final, por ejemplo, por ejemplo, el protestantismo, que se, que crece, tanto en Inglaterra, ¿verdad? Parte de Europa, y Estados Unidos, por ejemplo, se vuelven intolerantes, ¿sí? Contra, contra los no cristianos, y sobre todo, Inglaterra, y Estados Unidos, que son, tanto anglicanos, ¿verdad? Como bautistas, y presbiterianos, y todo lo demás, en Inglaterra, y Estados Unidos, frotos del espíritu, nunca, ¿por qué? Porque siempre son, divisores, ocupacionistas, se meten con los países, crean revoluciones, crean guerras, destruyen, etcétera, pues dice que están mandando el evangelio, pero siempre son, este, agentes, ¿verdad? Que se están infiltrando, y etcétera, todo está documentado, ¿no? Pero lo que voy es, esa no era la forma, el Mesías no enseñó eso, ni los apóstoles enseñaron eso, entonces, ¿cuál tendría que haber sido los frutos? Los frutos, pues aquí están, ¿no? Tener ese amor verdadero, esa empatía, ¿sí? Tener, en vez de pleitos, enemistades, celos, divisiones, herejías, pues, ¿qué es lo que ha mostrado el cristianismo? Lamentablemente, ¿no? Y es que el cristianismo no quiere decir, que sea producto del Mesías o de la palabra, cristianismo simplemente fue un cúmulo de teologías y teorías que justamente sembraron divisiones, pleitos, guerras, y por eso el judío dice, no, ese no es el Mesías, porque todo lo contrario, ¿no? La referencia que tiene en sí, obvio. Sí, es obvio, Entonces, bueno, para tratar de entender esto, ¿no? Y, y por otro lado, no es que uno hagan hacer estos frutos, ¿no? Sino que uno tiene que experimentar estos cambios en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que alguien que ha experimentado eso, pues se va a dar cuenta de su vida que ha cambiado, ¿no? Claro, yo creo que llegará el momento donde se pone a prueba una situación donde es determinante el comportamiento, ¿no? Y donde yo puedo entender si, si tengo el fruto del espíritu en mí, entonces puedo manifestar una de estas cosas que ya en Galatas 5.22 pues las describen, ¿no? Si no hay ninguna de estas, pues ahí, ahí sí grave, Antonio, porque imagínese. Grave. Lo loco es que hay mucha gente, de repente militando durante años dentro del cristianismo y están en una situación bajo presión y ni amor, ni gozo, ni paciencia, ni dignidad, nada, no pasa nada. Lo único que pasa es que como que aflora lo peor de ellos o de uno, porque uno no puede andar tirando el agua sucia solamente para el otro lado, de repente a uno se le puede aflorar una de estas cosas, Antonio y sabe que tiene uno que reflexionar un poco acerca de ese fruto del espíritu, porque yo creo que a todos nos ha pasado, Antonio, ya, bueno, no sé usted, pero yo sí desafortunadamente he dejado aflorar pues como horas de la carne en mi vida, desafortunadamente me ha pasado. pero ahora que he leído algunas, digo, uy, rayos, yo tengo una de esas que dice ahí y es muy loco porque, o sea. Especialmente cuando uno va manejando, Antonio, yo no sé si a usted le ha pasado. Ah, yo creo que para todos la manejada es un reto de cuando vamos al volante, ¿no? Sí, cierra. Sí, no, yo creo que aquí hay que aplicar, yo siempre digo, ¿no? A lo mejor, como digo, hasta mucha gente lo hace, ¿no? A lo mejor ser amables, ¿no? Mejor, sí, ser amables y que se enoje el que está ahí metiéndose, ¿no? Porque sí. El que lleva las luces altas, sí. Creo que todos estamos, este, siendo probados todo el tiempo, dejando ver justamente esos frutos, y no solamente, ahora fíjense, estamos hablando aquí de lo que, de lo que no ha sido fructífero, o lo que falta, o lo que está a medias, pero también hay que ver los de la carne, es decir, bueno, a lo mejor uno dice, no, bueno, yo no estoy metido en todas esas maldades, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si hay una idolatría? Porque aquí en 520 dice idolatría, y idolatría no es que tengas, ¿verdad? La estrella, o la cruz, o el elefante, no necesariamente, aunque todo es idolatría, pero hay otros tipos de la idolatría, o por ejemplo, herejías, al final del 20 dice herejías, ¿qué tal? Fíjense, el fruto de la carne también son herejías, entonces, ¿qué tal si alguien se cree muy santo, muy lo que sea, pero está creyendo herejías, entonces, también es un fruto de la carne, ¿no? Entonces, todas estas cosas, yo creo que es como que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y sí, a lo mejor ya nos libramos de todas esas cosas que son muy feas, pero hay otras que son como, como este, filosóficas, ¿verdad? Como, como muy, podríamos decir, teóricas, ¿verdad? Que también hay que, hay que atacar todo eso, ¿no? Entonces, este, y porque por otro lado, la verdad, es la que va a destruir las herejías, un fruto, ¿verdad? Ya, del aliento santo, por ejemplo, de la presencia divina a nosotros, es, encaminarnos a toda verdad, porque eso dice el Mesías, dice, el Espíritu los, los guiará a toda verdad, ¿sí? Lo recuerda, lo dijo el Mesías, ¿no? Y, ¿por qué? Porque justamente, para eso, el Padre Eterno lo envía, es, justamente, el sustituto, el auxiliar, una vez que no está el Mesías, la presencia divina es, justamente, la que nos va a guiar a toda verdad, entonces, alguien que realmente está, en los frutos, del aliento santo, tiene que ir, encontrando las verdades, siendo guiado por verdades, no puede, eso es, ese es un problema, no puede alguien decir, que está guiado por el aliento santo, y está metido en herejías, se está engañando solo, no se da cuenta, que lo que está, lo está guiando son, las creencias, las religiones, los dogmas, la tradición, yo que sé, de siglos, lo que sea, y esto es peligroso, imagínense nada más, entonces, yo creo que eso, hay que ponerle más atención, a este tipo de detalles, que nada más decir, ay sí, mira qué bonito, amor, verdad, este, qué más dice, gozo, paz, paciencia, estoy alegre, estoy bonito, sí, creo mucho, y soy mansedum, soy manso, pero no menso, soy manso, pero no menso, quizás, quizás una, quizás una de los argumentos de muchos de mis queridos converos, converos en el mundo, yo soy manso, pero no menso, hermanos, de alguna manera llevando a la gente a ser pacientes, y así bajo perfil, pero no ser tan bajo perfil, porque de repente, pues, puede pasar lo opuesto, que es demasiado manso, que ya es menso. Sí, sí, no, no, y de hecho, se ha enseñado, pareciera que no, pero sí, o sea, se ha, y aquí es donde, donde no puede coincidir, por ejemplo, ¿por qué? Porque, si somos soplados, también, dice Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos, que tenemos la mente del Mesías, entonces, si tenemos la mente del Mesías, ¿verdad? hacemos uso de la mansedumbre, es decir, nuestro fruto es mansedumbre, sí, pero tampoco, ¿verdad? quiere decir que seamos, como usan esa palabra, Menso, ¿no? Que, que, que no solamente, a veces, me deje de la gente, o, o que me maltraten, lo que sea, sino que también, a veces la gente no, no se da cuenta, que se deja maltratar, como Pablo lo dice, en su momento, a unos creyentes, ¿verdad? De, de sus líderes religiosos, ¿eh? De la manipulación, de la extorsión, del chantaje, de, de las falsas enseñanzas, todo esto, ¿no? Entonces, imagínense, es decir, si le empezamos a buscar, como dicen en México, si le rascas, le encuentras, un montón de cosas, que, si nos vamos realmente, a la dirección, del aliento santo, del ruag, del viento, o del espíritu, como se le conoce, en latín, tiene que ser, una forma de vida, bien transformada, bien cambiada, con entendimiento, ¿verdad? Con, con, con también, una actualización, porque, por supuesto, aunque, muchas cosas, de nuestra vida, se parecen, a hace, 500 años, o mil años, o hace 2000 años, en la época de los apóstoles, también hay otras cosas, ¿verdad? que, emergen, y nunca existieron, y hay que también, ser sabios, ante ellas, y estoy hablando aquí, de la tecnología, las redes, este, todo este intercambio, comercial, internacional, de idiomas, por ejemplo, de muchas cosas, entonces, imagínense, el creyente, tiene que ser, de una, de una mente, que abarque, todas estas cosas, de tal manera, que, por ejemplo, aquí Pablo, no incluye, sabiduría, o inteligencia espiritual, o conocimiento, ciencia, cualquiera puede decir, oye, sí, qué bonito, amor, gozo, paz, paciencia, veridad, bondad, fe, macedadumbre, templanza, pero, ¿dónde está la sabiduría, de lo alto? ¿Dónde está la, la inteligencia espiritual? ¿verdad? Porque esto habla de la mente del Mesías, también de conciencia profética, de discernimiento de los tiempos, de las cosas, ¿verdad? De la profecía, entonces, no se puede quedar tampoco esto reducido, como, ah, estos son los frutos del espíritu, ¿verdad? porque regularmente en la cristiandad se agarran estos, los ponen así, ¿verdad? Un arbolito, agarran el amor y lo estiran grandote, este es el mayor, como dicen corintios, y ya se quedan como que esto es el cristianismo, ¿no? Pero se equivocan tanto en la definición de ellos y su aplicación, como en que hay otras cosas que, otra vez, el contexto de Pablo aquí, ¿verdad? Como no está incluyendo sabiduría, ni inteligencia espiritual, ni discernimiento, ni entendimiento, se está enfocando en el pleito que ahorita, y división que traen ellos, los gálatas, en ese momento, ¿verdad? la jactancia y lo irritante del momento, que por eso no toma en cuenta otros frutos, ¿sí? Porque ciertamente no son los únicos, hay más, y también hablando, por ejemplo, de los talentos o los dones, aunque se mencionan algunos en la época de Pablo, tampoco significa que son todos, por ejemplo, de frutos, por decirlo más, el primer fruto, ¿cuál es el primer fruto que se ve en los evangelios, o en el Nuevo Testamento, del conocimiento del Creador? Antes de Pablo, y estoy hablando 25 años antes de que Pablo escribiera esto, Juan el Bautista y Yeshua el Mesías, lo primero que dicen, frutos de arrepentimiento, así es, y la palabra en hebreo es volver, fruto de volver, es decir, que la persona, cuando de veras, ¿verdad? está entendiendo, que su problema es que está separado del Creador, vuelve, regresa, ¿a dónde regresa? Pues, a la comunión con Él, a la obediencia, a la santidad, a la esperanza en Él, ¿verdad? a dejar un mundo en su momento, y también en esta época, ¿verdad? este, convulsionado por mil cosas, y volver a buscar al Creador, ¿sí? es lo que dice, por ejemplo, Juan el Bautista, hagan frutos, que se dice, dignos de arrepentimiento, dignos de que están volviendo, Teshuvah, en hebreo es, dignos de ver, que ustedes vuelven al Creador, ¿por qué dice, por ejemplo, Juan el Bautista, esto a los fariseos, que se acercaron y dijeron, ¿qué hacemos? Les dice, generación de víboros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que eran unos hipócritas, porque iban religiosamente, ¿verdad? preguntando, nada más para sacar información, pero no estaban volviendo al Creador, ellos iban a regresar, iban a regresar a la sinagoga, al templo, a sus ritos, ¿verdad? a la jurisprudencia, ¿verdad? o jurisdicción, finalmente, judía laica, o religiosa, en el templo, o levita, o sea, a la autoridad religiosa, pues, a los rabinos, o al pastor, como hoy día es, ¿verdad? y al sacerdote, y a los escribanos, a los fariseos, ¿sí? a los doctores de la ley, pues, entonces, por eso, los juzgó así, entonces, frutos de arrepentimiento, vienen unos soldados, dice, unos, ahí, lo dice en el evangelio, y le pregunta, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? y les dice, no extorsionen, y estén contentos con su salario, imagínense, ya desde hace dos mil años, ya a los policías, ya era fama, ¿no? no estar contentos con su salario, y si extorsionar, siguen haciendo eso en la calle, ¿no? todos, entonces, este, ese era un fruto, ¿se dan cuenta? es una respuesta en la actitud, ¿verdad? de la persona que escucha el mensaje, sabes que ya no voy a extorsionar, sabes que ya, este, ya voy a estar conforme con mi salario, ¿qué policía es eso? bueno. Antonio, yo en algún momento, recuerdo tener en mi memoria, oraciones que le sugerían a uno, allá en la escuela dominical, pídale al señor que le dé ese talento, pídale al señor que le dé ese don, ¿yo puedo hacer ese tipo de oraciones? bueno, eh, sí y no, lamentablemente, este, se basan en la carta de Pablo a los corintios, donde se habla de, Pablo menciona, eh, anhelar o pedir los mejores dones, porque estaba hablando ahí, del asunto que traían los corintios, por otro lado, los corintios traían un pleito, ¿verdad? eh, otra jactancia, era otro de los, de otros creyentes en la diáspora, o en el exilio, tanto de origen judío, como gentiles, que su pleito de ellos, o más bien, la reprensión de Pablo, para ellos era, que estaban en desorden, por el asunto de las lenguas, ajá, y el asunto de las lenguas, o los idiomas, se desbordó, Pablo tiene que poner orden, ¿verdad? tiene que decir, que sí, ciertamente es un don, pero, así como estaban haciéndolo, pues ya era un desorden, porque, ni había orden, ni había intérprete, y nadie entendía, y etcétera, entonces, Pablo empieza a poner orden, y cuando habla de esto, que, él refiere, ¿verdad? de buscar los mejores dones, que en realidad, no dice, en griego, no aparece la palabra don, fíjense, nada más dice, buscar lo mejor espiritual, porque no habla, ni de carpos, no habla, ni de carisma, ¿verdad? y tampoco habla, este, de talentón, ¿verdad? en griego, que es el talento, ¿no? no, está hablando de los dones, ¿sí? y está hablando del don, del idioma, ¿verdad? pero, cuando dice, buscar lo mejor, en realidad se refiere, busquen lo mejor, en lo espiritual, no sé por qué, en las versiones, y ahí, es un problema de versiones, ¿verdad? tal vez por la teología, buscar los mejores dones, y ahí es donde inyectan, esta doctrina, en donde se les, sugiere a algunos, orar, por tal, o por tal don, ¿sí? y, y esto, no es que, eh, no tenga que ser, o tenga que ser, no hay, ni mandamiento, ni tampoco se niega, ¿sí? lo único es, esas traducciones, que hacen de Pablo, pero, lo único que se, si leemos es, si a alguien le falta sabiduría, pídala, ¿sí? es lo único que, 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 que sugieren, ¿no? hasta donde yo me acuerdo, Santiago 1, 5, creo que es la que dice esa parte, sí, hasta donde yo me acuerdo, sí, y también hay que ver su contexto, y también hay que saber que es sabiduría, porque también, otra vez, nos encontramos con, con amor a Sofía, ¿verdad? en griego, y los griegos tienen otro concepto, y cuando, cuando traduce, es grave, Antonio, si a alguno, le falta amor a Sofía, pídala que le darán abundancia, una cosa así, imagínense, imagínense, los que no entienden, y se van al griego, y decir, pues sí, vamos a amar a Sofía, ¿no? Bueno, Jokmá, la palabra que, sobre todo Santiago, Santiago que era, Jacob, se le conocía como Jacob Hatzadí, que era el, el encargado, la comunidad de creyentes, en Jerusalén, se le conocía como un Tzadí, un justo, y él manejaba el hebreo, esa carta fue en hebreo, fueron traducidas, todas estas al griego, por causa de los gentiles, pero, Jokmá, la raíz, que después se tradujo a sabiduría, y no es sabiduría humana, o conocimiento, no son destrezas humanas, la raíz de Jokmá, en hebreo, tiene que ver con, discernimiento, entre lo bueno, y entre lo malo, para poder decidir, lo mejor, ok, esa es la raíz, en hebreo, de Jokmá, que se traduce, como sabiduría, es, tener el discernimiento, y el conocimiento, y esto, obviamente, viene a través, de la instrucción, de la Biblia, la palabra, ajá, y de, el pensamiento, que recibimos del Mesías, para poder, decidir entre lo bueno, y lo malo, y tener la mejor decisión, no como el mundo, que a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo, le llaman bueno, no tienen discernimiento, ellos piensan a lo loco, o según las masas, o según lo que les conviene, entonces, este, cuando se, se ordena, de pedir algo, nada más es, sabiduría, discernimiento, para elegir lo correcto, según el creador, ya, otra pregunta, tranquilo, termine, yo ya le, le hago la, la pregunta, nada más para cerrar con lo anterior, referente a Pablo, verdad, y que, pedir los mejores dones, eso ya, se va a la interpretación, de la mala traducción, porque, no puedo yo, enfocarme, en pedirle al creador, el don que yo quiero, o lo que yo quiero hacer, cuando el creador es soberano, y él nos va, a guiar, en lo que él crea, que yo puedo hacer, miren, de eso quería preguntarle, acerca de los dones, entendiendo, lo que usted nos dijo al inicio del programa, que son regalos para el creyente, hay personas, que en este mundo de los dones, aseguran, que el don de lenguas, es un don preciado, hoy, en el mundo de las raíces hebreas, se tiene en cuenta, el don de lenguas también, alguien que está orando, de repente, empieza a hablar, en ciertos idiomas, y eso es válido, o, o desde, la raíz hebrea, hay un concepto, completamente diferente, al que hay en el cristianismo, bueno, recuerden, que raíces hebreas, es el recurso, para comprender mejor, la biblia, haciendo uso correcto, de las palabras, cuando hablamos, del movimiento, de raíces hebreas, del cual, yo no me quiero, etiquetar, ni soy parte de, en el sentido del movimiento, o los movimientos, hablando, de este aspecto, sobre hablar lenguas, y si, ya sea la oración, o el canto, lo que sea, hablando de ese movimiento, si existe, como práctica, sobre todo, en los movimientos, que vienen de iglesias, pentecostales, porque esto, realmente nació, en el pentecostalismo, los que no saben, pueden recurrir, al origen, del pentecostalismo, a principios, del siglo XX, en Estados Unidos, como surgió, como hablaron, verdad, de esto, porque, ellos creyeron, que es tiempo, de la lluvia tardía, y no sé qué, y muchos dones, de caerse, de dolor, del estómago, del vómito santo, de aullar santo, muchas cosas, que ellos dijeron, que son dones, que son frutos, y son dones, del espíritu, entonces, número uno, hay que poner aquí, yo creo que, especial atención, en cómo creció, y cómo se desarrolló, este, esta teología, y que, cuando crecen, obviamente, se, se esparce, en muchas denominaciones, que después cambian, y que, en movimientos, de raíces hebreas, mesiánicos, yagüistas, o como los que sean, hay iglesias, hay, pues sí, finalmente, son iglesias, nada más, que son ya, judio cristianas, o mesiánicas, que sí, siguen practicando esto, cuál es el problema, a ver, yo quisiera aquí, esto es muy peligroso, yo siempre, cuando hablo esto, tengo que ser, muy certero, y, y tanto, en lo que, yo he visto, tanto, lo que yo he estudiado, como lo que veo, en la biblia, ajá, y qué es lo que ocurre, que, en muchos lugares, se trae, toda esta corriente, y, también se traslada, el carismatismo, a movimientos de raíces hebreas, podríamos decirle, mesiánicos, carismáticos, que siguen practicando eso, ajá, como viene del cristianismo, en muchos lugares, esto que le llaman, don de lenguas, y que ellos, lo más extraño, es esto, que, en griego, la palabra glosa, traduce, como, idiomas, idiomas, articulados, para expresar, algo entendible, el propósito, en el famoso, pentecostés, que fue una, festividad de Shavuot, era, transferir, el mensaje, de la buena nueva, a los judíos, que venían de, todas partes, del mundo conocido, para que escucharan, la buena nueva, en el idioma, en el que ellos, habían crecido, en el exilio, en la diáspora, ese fue el mejor, wifi, de la época, Antonio, exactamente, por decirlo, claro, ese fue un milagro, entonces, ahí, y más adelante, siempre fue el mismo propósito, que los que no, tenían, el idioma, que hablaban, los israelitas, tanto hebreo, como arameo, o griego, entonces, pudiera haber, un don espiritual, y en su momento, pues que lo hablaran, yo que sé, verdad, en latín, y en todos los idiomas, que había, que es lo que ocurre, que esto se vuelve, un alboroto, por ejemplo, en Corinto, y por eso, Pablo pone orden, que es lo que pasa, hoy día, que por el movimiento, este, pentecostal, o pentecostés, de la lluvia tardía, siguen manejando, esto, pero se basan, en que son, son angelicales, ahora resulta, que todos son angelicales, que nadie entiende nada, y hablan, lo que sea, no, hay personas, que si suelen, hablar, un, un lenguaje articulado, nosotros, yo en lo personal, ya entrando, en el estudio, de la religión hebrea, y en un movimiento, fíjense, que yo si, conocí a una persona, verdad, que, y ahorita les voy a decir, mi experiencia, no estoy diciendo, que todos son iguales, o que, o que todo eso, está así, ahí les va, en mi experiencia, en una sinagoga, conocimos a una persona, verdad, que, en un servicio de Shabbat, fíjense, al empezar Shabbat, empezamos a orar, empezamos a cantar, los cantos de Shabbat, y en el momento de oración, la persona, de pronto empezó, con un idioma, que se escuchaba, claramente articulado, es más, parecía del medio oriente, era muy parecido al hebreo, pero no lo logramos, ni captar, ni con copto, ni con hebreo, ni con arameo, ni con sumerio, ni con esto, pero era, se notaba, entonces, para nosotros, si fue interesante, porque dijimos, ok, no es, que todos lo repiten, como sea, esto parecía, un lenguaje articulado, que pasa después, bueno, termina el tiempo de oración, y pues, no hay intérprete, tampoco él sabe, lo que dijo, él dice, que simplemente estaba orando, pero, ni siquiera se dio cuenta, lo que dijo, nadie pudo interpretar, los que estábamos ahí, ajá, lo que les voy a contar, adelante, es, es lo que, es peligroso, esta persona, participante, de esa sinagoga mesiánica, es un hombre, que estaba solo, divorciado, y, se decían cosas de él, pero bueno, ya eso ya lo supimos después, y no nos metemos en su vida, porque no sabemos nada, pero, lo que sí sabía yo, en ese momento, cuando ya llegamos a su casa, ese es Shabbat, es de que era, un cabalista, es decir, le gustaba, la mística judía, tenía, libros, libros del Sohar, libros de la Kabbalah, tenía, incienso por todos lados, tenía, angelitos por todos lados, hacía sus rezos, meditaba con las letras, arameas, todo esto, entonces, ya se imaginarán, cuando uno dice, ok, bueno, hubo un idioma, que se escuchaba articulado, y que se escuchaba, tú dices, ese es un idioma, y de oriente, pero, esta persona es así, así, tú qué puedes decir, tú dices, a mí está, difícil, y no es que sea incrédulo, o no incrédulo, pero, ahora sí que, juzgando, por lo que, la persona, practicaba, y leía, estudiaba, y creía, entonces uno dice, pues, podría haber sido, una manifestación, a lo mejor, engañosa, del enemigo, porque, uno no puede decir otra cosa, en ese momento, entonces, qué es lo que estoy diciendo, que lamentablemente, tanto ahí, como en otros movimientos, o en otros lugares, puede ser, verdad, por el caso, de, el maligno, puede haber, un engaño, no estoy negando, que, el don, de idioma sexista, yo, entiendo, que puede, existir ahora, por supuesto, pero, para los fines, que, mismo Pablo de Tarso, o, en Hechos capítulo 2, aparecen como certeros, cuál es, que haya un intérprete, que realmente, en ese momento, también se le dé el don, de interpretar, o que, el que hable, un idioma, articulado, pueda transmitir, exactamente, los demás, o alguien, que no entienda, el idioma, que se está hablando, lo pueda entender, si se cumple ese propósito, que es bíblico, si se cumple, perfecto, se puede, admitir, como, y obviamente, que se transmita, verdad, porque, déjenme decirles, también algo, que, este, hay gente, que se presta, para charlatanería, para, que sabe, algún, idioma, que, y esto lo supe, de una persona, no me acuerdo, en qué momento, me lo dijeron, de una persona, que realmente, sí, era políglota, o bueno, tenía conocimiento, otros idiomas, y un día, mencionó alguno, y bueno, ya lo tomaron, como si fuera, un don de lenguas, o, el otro problema grave, hace, algunos años, como unos ocho años, me encontré, con un pastor cristiano, que, un día lo invitaron, y pues, fuimos a hablar, de la Biblia, y todo, y él aseguraba, que, por ejemplo, este, Karoj, Bokhtila, o como, se acuerdan ustedes, de este nombre, sí, 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 el famoso, Juan Pablo II, sí, 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 como él tenía, y para mí, más bien, eran habilidades, era un talento, nato, y además, por la región, europea, verdad, creció con muchos idiomas, y él conocía, creo que seis, o cinco, o seis idiomas, este, este, Juan Pablo II, ¿no? Y este pastor decía, que tenía el don de lenguas, porque hablaba muchos idiomas, y yo le dije, me perdonas, pero eso no es un don, hasta Arnold Schwarzenegger, hablaba siete idiomas, nomás porque creció en Europa, ¿verdad? Sí. Este, el austriaco, el alemán, después el inglés, el suizo, quién sabe cuántos idiomas, ¿no? Entonces, no quiere decir que tenga el don de idiomas, entonces, hay que también hacer esta diferencia, no porque alguien tenga, y es que hay personas, y esto ya está estudiado también, científicamente, por la forma, ¿verdad? de cómo trabaja el cerebro, hay algunas personas que son muy dadas a los idiomas, y los aprenden muy fácil, esto no es don de idiomas, esto ya es parte nata de la persona, cuando nace, que tiene estas facilidades, ajá, yo por ejemplo, yo soy malísimo, ¿no? Yo, a mí no me entra para nada, ni el inglés, ni el alemán, ni el ruso, ni nada, o sea, yo soy malísimo, con trabajos uno puede aprender algo de hebreo, ¿no? No, pero imagínese Antonio, con trabajos, pero, y usted sabe un poco de palabras que uno apenas está rasguñando todavía, bueno, pero es porque es parte del estudio, ¿no? Pero lo que voy es, yo por ejemplo, soy contrario, yo soy, este, más gráfico, más multimedia, que idiomas, idiomas, pues, no, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo que voy es, también hay que hacer la diferencia en esto, ¿no? Porque hay personas que creen que esto es don de lengua, ah, porque puede aprender muchos idiomas, ya es un don, ¿no? Otra vez, entiéndase, y de hecho, en el libro de los hechos, personas que en un momento dado podrían hablar un idioma para compartirle a alguien más, posiblemente al otro día y en toda su vida ya jamás volvieron a hablar ese otro idioma, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa? Que no porque hoy lo reciba ya se quede toda la vida con él, entonces, por eso son regalos espirituales para un momento, dado, ¿sí? Y que van a tener un pacto, sobre todo, ustedes lo saben muy bien, en aquella época era porque todos esos años, y ahí está en el libro de los hechos, todos los que emigraron o todos los que más bien peregrinaron para las festividades y escucharon de los discípulos galileos inductos, imagínense, así eran calificados, estos no son de escuela, ¿verdad? Son del vulgo, hablando sus idiomas, fue suficiente ese día, ¿para qué? Para que cuando todos los que regresaron, que venían de la diáspora, de muchos idiomas, llevaran el mensaje a todos los israelitas que estaban en la diáspora. Fue como una matriz, ¿no, Antonio? Fue, fue como, bueno, se le puede poner algunas semejanzas, ¿no? Pero, era, algunos incluso, aunque no es bíblico, es decir, no hay una referencia, pero algunos creen que fue como revertir lo que pasó en la torre de Babel, que la maldición fue confundirlos y que ahora la bendición fue revertir la confusión. Pero, ¿sabe que sí tiene mucha lógica, Antonio? En la vida se me había ocurrido pensar en una cosa y en la otra, pero sí tiene mucha lógica. Sí, por eso se ha tomado como un referente. No, no, no viene en la Biblia, pero se ha tomado como un referente en la tradición de revertir, ¿verdad? Como esta confusión, de tal manera que el mensaje de la buena nueva en aquella época llegó a muchos idiomas. Fíjense, porque cuando, por ejemplo, Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, todos ellos empezaron a salir, ya llegaban y ya muchos ya sabían de la buena nueva. ¿Por qué? Porque obviamente desde el día de Pentecostés, Shavuot, ya muchos cuando regresaron a sus ciudades y a sus donde vivían y ya empezaron a llevar la buena nueva. Entonces, de hecho llegaba, por eso Pablo llega un momento dado donde dice, donde ya sembraron, ya no siembres, a tú continúa. ¿Por qué? Porque ahí ya, ya se enseñó y bueno, ya está creciendo la palabra y ellos nada más se encargaban de lo que se decidió también en Jerusalén, en el año 50, en el concilio de Jerusalén, por causa de los judaizantes, pero bueno, aquí creo que es suficiente para el asunto del don, de lenguas, que otra vez vuelvo a decir, yo creo que todavía el Eterno puede enviar todo tipo de dones o regalos espirituales con tal de cumplir sus propósitos. Claro, referente a este tema, Antonio, yo sé que ya estamos entrando en la recta final del programa, pero hoy que nos hemos concentrado en Gálatas y bueno, parte primera de Corintios, capítulo 12, quería preguntarle si los proverbios se pueden prestar para descontextualizarse, los proverbios, cualquier, los proverbios, yo creo que sí, lamentablemente cualquier parte de la Biblia se puede descontextualizar, sí, entonces, este, como son textos de, se le conoce como sapiensales, de sabiduría, son profundos y además tenemos el problema que ya sabemos, a veces las traducciones no son las mejores, las palabras no son las correctas, entonces se pueden descontextualizar, lamentablemente descontextualizar, es más, comenzando con lo que ya les dije, ¿verdad? ¿Cómo comienza, por ejemplo, el libro de proverbios, ¿no? Porque lo primero, en el caso que se menciona, ¿verdad? Este, en el verso 2, dice, para entender sabiduría y doctrina, y ya con esto ya te metiste en un problema, ¿por qué? Porque ni sabiduría, ni doctrina, son palabras, ni hebreas, y además cuando se pasan al griego y al latín, ya se descompuso el asunto. pero quiere que le cuente una cosa, Antonio, un ejercicio que personalmente estoy tratando de hacer, por aquello de, ayúdate que yo te ayudaré. No, no, bueno, eso no, nada que ver. Pero mire que estoy cumpliendo ese mandamiento al pie de la letra, ayúdate que yo te ayudaré. Estoy utilizando, y esto consejo para los oyentes que están también en el mismo ejercicio de, de aprender a cambiar nuestro vocabulario, porque pues hemos aprendido a relacionarnos con el Señor y a decirle como Dios y Jesús, y son palabras que las tenemos pegadas en la lengua. Yo tenía mi problema porque yo decía, pero hombre, ¿cómo hago si abro a la Reina Valeria y dice Dios y Jesús? Y eso me generaba un poco de disonancia lingüística, pero me descargué la Biblia Kadosh. Y entonces usted no pelea con nadie, Antonio. Usted no pelea con nadie, usted lee la Biblia Kadosh, y ahí usted va entrando, y escuchando los programas, usted empieza a discernir, no a adivinar, a discernir, ah, ya, el hermano Antonio dijo esto, ah, entonces es por este lado. Pero mire que Proverbios capítulo 1, versículo 2, ya no dice doctrina, dice para aprender sabiduría e instrucción, y ahí está la bolita, ¿sí o no, Antonio? Sí, bueno, en la palabra instrucción, porque también sabiduría, pues también no, no, este, podríamos decir. O sea, esa versión que tampoco me sirve. Bueno, lamentablemente no, porque, por otro lado, por otro lado, por ejemplo. Yo había aprovechado de aplicar el Proverbio, ayúdate que yo te ayudaré, pero tampoco me funcionó. Miren, les voy a dar un consejo. Pero se acerca un poco, ¿no? Se acerca un poco. No, la verdad es de que la palabra, la palabra hebrea que aparece, no es tampoco instrucción, o sea, no se puede traducir instrucción, porque la palabra musar es corrección, ¿sí? Es disciplina. O sea, que para aprender disciplina y corrección. No, es para aprender discernimiento entre el bien y el mal, que es jokmá, y para aprender disciplina. Esas serían las palabras correctas. Tampoco se dejen llevar por esas traducciones, porque lamentablemente también tiene sus tendencias. Por ejemplo, la kadosh es yagüista, tiene su propia filosofía. Entonces, yo lo que les recomiendo es comparar más de una y consultar las palabras hebreas, la raíz hebrea. Ajá. Y para eso, por ejemplo, hay unas versiones. Yo me pierdo. Para eso hay unas versiones que tienen, acompañada de cada palabra, el número strong de la concordancia. Su merced, pero téngame misericordia, que yo no sé leer eso, o sea, yo gringa, Antonio. Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, Elisor, ¿no? Sí. No sé si tienen la reina valera 60 con números strong. Es RV 60 y con un símbolo de más. Ya. Ok. Yo espero que si la tienen, esa les va a ayudar. Los que no, consíganla. Por ejemplo, los que no saben hebreo. Ya la encontré, ya la encontré. Ah, perfecto. Porque hay una que es puro hebreo y con números strong. Esa ya más adelante, cuando ya estén familiarizados. Pero, Antonio, esa salen, los proverbios de H4912, Salomón, hijo H8010, NCCSM de, o sea, yo. Es el nuevo vocabulario que van a tener ustedes. Los proverbios de H4912. Ok, pero, póngale, póngale el cursor. Exactamente, póngale el cursor. Ajá, pinche, pinche. Ya, ya lo pinche. Bueno, si le dan click y tienen el diccionario de Strong, les va a salir ahí. O si no, solamente le pueden poner el cursor encima y les va a salir ahí la palabra en hebreo, Mashal. Vean. Sí, que Mashal son. me salió. Ok, entonces, si ustedes se van a cada letra, dicen, a ver, David, aquí dice, el hijo del rey, David de Israel. Y luego dicen, para entender, y Adá es entendimiento, dice, Jokmá, y luego dice, y Musar, y aquí es donde viene. Entonces, es discernimiento entre lo bueno y lo malo, y corrección o disciplina. Ajá, se dan cuenta. Entonces, aquí esto ayuda, porque, entonces, aquí nos vamos a la mera palabra hebrea, y si tienen el diccionario de Strong, que si se van a la pestañita de diccionarios, y tienen el diccionario, ustedes se van a Strong en español, entonces, ahí viene, por ejemplo, Mashal, ¿verdad? Aquí está. Y aquí viene, este, máxima, refrán, discurso, ejemplo, parábola, proverbio, refrán. Ahí vienen las palabras que son, este, los sinónimos, ¿verdad? De Mashal. Entonces, este, es mejor esto. Oiga, Antonio, ¿debería hacerse un webinar? ¿O debería hacerse un envío? Mire, esta comunidad, usted sabe que somos de parte de una comunidad, que somos los cerraditos, ¿cómo se llama la comunidad? Los ignorantes. De repente necesitamos una ayuda extra. habías dicho todo. También. No, pero, esa es otra comunidad que también nos escucha, los amargados. Ok. Como que usted no dijo que hacía parte de esa comunidad. O vean, ni de qué digo. No sé. Ok. Tengo mis diferencias. No sé quién dijo, pero yo sí sé que hago parte del grupo de los ignorantes. Entonces, sí vamos a necesitar como una ayuda extra para, para saber cómo, cómo, cómo poder leer en esta RB 1960 más, y poderla entender un poquito, porque mientras usted hablaba, yo le di clic ahí al H4910, leí, pero después me perdí. Además, porque de un, de un versículo, usted saca toda una historia. Entonces, yo sí que puedo sacar una, otra doctrina, si me pierdo, Antonio. Si usted puede hacerse un envío así como esos que hace, de repente los sábados, o en otro momento para, para, para explicarnos a los más nuevos, cómo rayos se utiliza el Strong, estaríamos eternamente agradecidos, porque, bueno, sí sería bueno poder, poder como desmenuzar muchísimo más, bueno, semejante herramienta tan bacana que tenemos, y no saberla utilizar, eso sí es muy tenaz. Sí, 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 claro que sí, yo creo que sí vamos a programar, de hecho, ya me lo han pedido, de hecho, yo tengo todo el paquete que tengo yo de Kidizor, y ahí están en, en, en una nube, pero, este, sí, al final. Hay que generar una lluvia, Antonio, vamos a descargar esa nube, relámpagos y centellas. Sí, 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 eso sí, vamos a hacer que la, que llueva, que llueva, con intensidad. Sí, por favor, harto para este lado. Vamos a hacer, vamos a hacer un en vivo por aquí, uno de estos días, sí, 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 ahí nos pegamos, por supuesto. Para dar todas las instrucciones. Pero, por supuesto. instalar, todo. Y cómo se lee, aprender a interpretar el estró, me parece súper interesante, porque hay muchos, usted sabe, los del grupo que yo soy la presidente, el grupo, los ignorantes, estaríamos eternamente agradecidos. Ay, Antonio, tanto por recorrer, tantos, tantos textos, que le dan ganas a uno de seguir, y seguir leyendo, pero aquí la hora no es tan amigable con nosotros, desafortunadamente, sin embargo, yo quisiera dejar la propuesta sobre la mesa, Daniel y Antonio, porque algunos oyentes nos han estado insistiendo con el tema del infierno, quieren saber si realmente está la paila caliente o no. Entonces, no sé si creería que hoy yo entra este tema del infierno en estos textos que se nos han enseñado por muchos años acerca del infierno. ¿Podríamos de repente hablarlo el próximo martes, Antonio? Sí, claro que sí, podemos hablar, de hecho, me gustaría que si tocan ese tema, hablar de las palabras hebreas y griegas que están vinculadas como el pozo, el abismo, el sepulcro, todo eso, ajá, entonces definir, igual, podemos usar la herramienta, este, las palabras, todo, y sobre todo, la línea bíblica, ¿no?, de qué es esto y cómo va a ser en el futuro. Sí, claro que sí. Interesante. Bueno, vamos a estar futuristas entonces el otro martes, si el señor lo permite. Muy bien. Si el señor lo permite, vamos a estar aquí haciendo la fila y vamos a estar esperando su webinar para ver cómo se maneja el Strong RB1960+. Así que gracias Antonio por su paciencia, gracias por, bueno, la tranquilidad y el amor que tiene al enseñarnos la palabra. La paciencia, la paciencia. Es un fruto que él tiene, Daniel. Sí, un fruto que él tiene. Definitivamente. Hay que resaltar Antonio la paciencia que usted tiene, que nos tiene, y que especialmente nos tuvo usted y los oyentes que están conectados, porque hoy sí que tuvimos problemas, bueno, por algo, eso nada pasa. El chanclas, el chanclas, estuvo Gasparín molestando. Pero no importa, aquí estamos al frente del cañón y por supuesto esto va a quedar en las plataformas de podcast. Es lo mejor de todo, que el programa queda en su perfecto tiempo, con una muy buena calidad de audio, pero pues el en vivo sí sabemos que estuvo fallando, pero no fue motivo para desconcentrarnos y por el contrario, llevar un programa que sea de edificación para todos los que se aguantaron, los que decidieron retirarse y los que van a estar conectados al podcast. Antonio, gracias por estar con nosotros y entonces hacemos la fila para el otro martes. Sí, claro que sí, ahí estaremos compartiendo, gracias también a ustedes, tengan buena noche, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.